¿Cómo estamos con la polenta? Bueno, acá tenemos las dos versiones, Lagarto. Por un lado, la que llevamos al horno para que se termine de calentar más temperatura de nuevo y se termine de cocinar en el horno, que quede riquísima. Y le vamos a agregar algunas hojitas frescas de orégano, como para que quede maravillosa. ¿Y la otra? Y por el otro lado tenemos la clásica polenta que ya se sirve en el plato. Exactamente. Y arriba le agregamos la salsa, que fíjate, en este caso yo ya le dejé agregado un chorizo. Y sobre ella vamos a ir poniendo esta salsa maravillosa, que va a inundar esta polenta y realmente va a quedar muy, muy bueno. Así que sencillamente hay que disfrutarlo y pasarlo súper bien. Bueno, chicas, miren, para hacer la polentita de hoy, baratita, 10 mangos por persona, estos son los ingredientes que se necesitan. Vamos a necesitar 300 gramos de polenta, una cebolla, una lata de tomates pelados, dos hojas de laurel, 15 gramos de extracto de tomate, orégano a gusto, cuatro chorizos, que pueden ser chorizos bombón si quieren, al pimiento, 300 gramos de queso cremoso, caldo de vegetales a gusto, un diente de ajo y 150 mililitros de vino blanco. Y con eso estamos. Con eso estamos. Y recomendamos desde acá hacerlo con la polenta tradicional. Por supuesto, polenta tradicional, aunque tengan un poquito más de tiempo, ese tiempo que le dediquen al plato es amor que le están dedicando al plato, y sabor que va a quedar riquísimo, así que no duden en hacerlo con la polenta tradicional. Muchas gracias, Dante. Un placer, como siempre. Muy amable.